¡Dicen! ¡A la que va! 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 ¡Oye! ¡Cómo que ya se contaste, Valentín! ¡A la que va! ¡A la que va! Arrakez Juan, 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 arrakez Juan. Vaya, vaya. Es el momento de mover las caderas, la cintura, los hombros y todo el cuerpecito a ritmo del favor de arrakez Juan. Moviendo la cadera, moviendo la cadera para todos los corazones franceros. ¡Chacanapa! ¡Rico! ¡Sasasá! Arrakez Juan, arrakez Juan, arrakez Juan. Arrakez Juan, arrakez Juan, arrakez Juan, arrakez Juan, arrakez Juan. ¡Gordo! Arrakez Juan. ¡Uh! ¡Mira cómo bailan sus chicas solteras! Muévelo, muévelo sabroso, que se sienta la alegría, vaya, vaya, azúcar, morena. Vuelvenlo, muy rico, rico, rico. ¿Ya te cantaron? ¿Ya te cantaron?